¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece bestial, ya veo que es un bunkercito de mierda, pero no tiene pinta de ser bucancito de mierda. Así que bueno, gente, déjenme suerte. Creo que traje todo. Creo. Comida estoy bien. Hidratado también. Las torretas están... Creo que están todas con... Espero que estén todas con corriente, ¿no? Sí. Puedes bajar, hijo de Dios. Ahí estamos. Bueno, pónganse cómodos. Ya está por empezar esto. No se ve nadie. El ruido de los grillitos. El ruido de los grillitos. ¿De algún tonto? Es una... No. Es una planta de algodón. Bueno, esta es la sexta horda. Sexta horda. A ver qué pasa por aquí. Vamos a empezar con este arma. No tengo ningún apuro en gastar otro tipo de munición. Ah, las trampas debajo. Funcionan, ¿eh? Funcionan. La momia. La mierda que está un poquito alto el volumen, ¿eh? Quedé sordo. Aunque la momia requiere... ¡Ey! ¿Qué fue eso? ¡Bueno! El increíble hype. ¡Deme cuerdas! ¡Hijo de su madre! Literalmente el increíble hype, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Eso! Señores, se vino la horda brutal, ¿eh? Bueno, las torretas están satisitiendo, cariño. ¡Uh! ¡El tío Fénix! Desintegrado, la mierda. ¡Ey! ¡Ey! Bueno, bueno, señores. Si así arrancamos... ¿Cómo será luego? Este tonto quedó muy cierto que tiene más vida que... Matusalén. Bueno, bueno. A estos hay que ir... ¡Ey! ¡Hijo de puta! Me dejó tonto, ¿eh? ¡A la mierda, no momio! Bueno, me están pegando aquí abajo. ¡Ay! Bicho raro a patadas, ¿eh? ¡Ay! Hay uno de fuego, ¿eh? No está subiendo nadie. El hipo perito. ¡Ah! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡A uno menos! Bueno, gente, me está preocupando que estos hijos de su madre no estén viniendo, ¿eh? Pero están funcionando muy bien las trampas o algo pasa que no están subiendo, ¿eh? No, no, no. No es buena idea asomarme ahí. ¡Eh! Chiquito. Bien. Estoy encantado, ¿eh? Claro, lo que pasa es que las trampas no nos dejan llegar. ¡Sí! Las trampas no nos dejan llegar. Bueno, estoy encantado. No sé qué me está apareciendo acá el loot de ahí. Algunas mierdas que habré dejado estrapeando en su momento. ¡Ey, chiquita! ¡Ay! Curioso. Están llegando. ¡Uh! Este no, porque este... Puede hacer muchas cañas de este, ¿eh? Sí, menos mal que no aplopó. ¡Eh! 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 ¡Toma! ¡A la mierda la momia! Ok, ya se están quemando. Vamos a cuidarla un poquito. Ahí está. Ahí la pusimos en camino. Bueno, no quiere ir por el caminito. ¡Eh! 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 Pero me cago en! ¡A la madre! ¡No me foras! ¡Ajá! ¡O no! ¡A dormir! ¡Uh! Gordi Si me hablo un poquito concentrado, eh Ay, señorita, me vuelve a subir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey! Chiquito, muere Feliz de la vida con estas trampas, eh Peditos en el culo de la momia Este hay que meterle balas ¡Ey! ¡Qué pesado que son! ¡Qué pesado! El quemadito Puede causar problemas el quemadito ¡Qué pesado que son este de Spider, eh! ¡Lo tengo afectado, mi puta! Puta que me parió Bug de mierda ese que se meten Lo que puede matar de aquí mejor Si sumamos puntos nosotros Porque si no, las trampas Son muy lindas, muy lindas Pero... Puntito, nada Mira lo que hice hecho aquí Mira, sabía lo que me iban a intentar Puntito ¡Qué pesado! ¡Hijo de puta! Ahí nos cagó la trampa ese ¡Sí! Nos cagó la trampa ¿Sí no? ¿Algún buitre? Bueno Por aquel lado Se nos jodió la trampa Eh, what the fuck ¿Quién me rompió la puerta? ¿Quién rompió la puerta? Un puto buitro, seguro A ver si puedo hacer alguna puerta Puertas, sí Bueno, sí, una de estas, a ver ¿Puedo trastearla? ¿Qué pasa, cabrón? Ok Bueno, son las 12 de la noche Eh, 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 no, no, acá hay algo Acá hay algo raro, eh Mirá, 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 mirá el bicho ese No, 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 acá tenemos un bicho muy grandote What the fuck No, hijo de puta ¿Qué mierda es eso? Uy, se me retrabó todo acá What the fuck ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede explicar Qué mierda es esto? Un bemol Bueno, ese cagó Tío No, cagó no Ni huevo, cagó Acá tengo chacalito Como este me puede meter un piñón de ahí abajo Puta triste Tres No, 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 no Esto es una burrata Bueno, ese se quedó sin cabeza Bien, uno menos 10.000 De salud 10.000 de experiencia Medio Esos bichos Tienen que dejar One loot, eh Esos bichos Tienen que dejar One loot Muere, rato Muere 9.429 Me dio este ¿Esto le hicieron cagar ¿O no? Tiene que quedar otro más Eran tres Bueno, bueno, bueno Señores Esto Cada día me sorprende más, eh Sorpresita Se llevó la momia esa Eh Ay Ey, mierda Bueno, acá no tengo ni una puta trampa Ey, me hicieron mierda Esto aquí Estoy todo cagado, eh Estoy todo cagado Bien Ay, cagamos Ya Contra que éramos poco Parió mi abuela Qué burrada Esta gorda Señoras y señores Eh La momia está Estoy pendiente De la espalda Por si vienen Estos bichos Vamos a ir A escopetarse Ahí Vamos a guardar Una misión de acá Por las dudas Fiesta completa, eh Ahora sí Ahora sí Completita la fiesta Y este bicho Qué mierda es esto No sé quién es Pero le arranqué la cabeza Tiene ese levanto El pulcito, eh Qué mierda Sipió ahí A la mierda Otro piseo Más de estos Un poli rojo Un poli rojo No, un poli rojo No, un papá No, un rojo Madre mía Un poquito eléctrico ese Qué manera de haber loot Ahora, eh Más de estos Este pesado del giro cómtero un ladito este me va a querer joder la vida bueno se me está haciendo eterna esta horda que pesado, que pesado, que pesado a tu casa donde está el pesado este a tu casa señoras y señores se me cansó la vista se me cansó la vista con esta burrada de horda, perdón ¿y esto qué mierda es? un gul, feral a tu casa gulcito y se ve ah, bien, era por el mismo gul miren lo que es esto miren lo que no quedó casi ninguna trampa casi ninguna trampa qué bestia que es esto qué bestia bueno, arranco por aquí atrás que es donde estaban los remotes de mierda esto voy a tope esto, puta ladrito nivel 6 hijos de puta mira cómo rompieron aquí esto acá esto acá no tienen por fin de que hayan dejado nada interesante los cabrones qué bestia qué bestia qué es esto muy bestia muy bestia la horda muy bestia lo que vino ni me quiero imaginar lo que vendrá ni me quiero imaginar lo que vendrá señoras y señores pero bueno ya sabemos que estas trampas van de puta madre me salvaron la mitad de la horda voy a tope después revisar no se haga un problema el tema es lootear y no perder nada ni yo voy viendo que hay el tema es perder el menor loot posible bueno ya nos hinchamos nuestras cajitas me habían sobrado trampas 16 17 18 por las dudas no entra más nada ahí aquí tampoco haceme más cofres dos cofres más mínimo esto ahí pam y pam y acá seguramente dejé esto que es nuestro esto lo dejo ahí bien continuemos tendría que haber apagado la corriente vamos a tope por el momento no pareciera que me haya dado nada interesante voy a tope a tope no scrapeo nada todo para mi todo para mi y ahora con la killooter looteamos como locos pam 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 que bestia que bestia este mod no deja de sorprenderme cuando pensaba que la horda anterior estaba todo controlado si mi huevito va a estar controlado esto me zampo unos cuantos de mod vale si algo se puede acumular lo acumulamos ok ahí pam y ahí pam hasta aquí adentro se metieron las bolsas estas y terminó a las dos de la mañana si no me equivoco la horda pero de principio a fin intensa ni respiro mira está casi a mi muerto bueno supongo que por las trampas voy a enganchar una de mis trampas salvo la torreta después el resto creo que quedó quedó bien ¿no? lo que es la defensa original y no lo que agregué sobre el fin ancho qué burrada ya ni sé lo que estoy agarrando bueno señores creo que no hay más bolsitas creo qué bestia qué bestia que fue la borda a ver vamos a arrancar de aquí lo que se pueda acumular y ahora echamos bien un vistazo tranquilos bien bueno a ver aquí esta que nos va a ir a tomar lockpicking is now a bit easier for you es un poco más fácil para nosotros abrir cerraduras bueno se agradece es un casco es mejor que el que tenemos si pareciera bueno después lo vamos a revisar bien arma arma esto nada nada raro esto es vendible esto ya lo voy a scrapeando lo que es mierda lo voy a ir scrapeando de una material peligroso lo voy a guardar por si las dudas esto zafa todo se vende todo se vende todo se vende esto es para scrapear luego a ver por aquí nada nada esto lo scrapeo esto lo scrapeo esto lo scrapeo nada nada revolver revolver tenemos servo armadura esto nada 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 bueno esta ya que estoy la leo bien a ver aquí estas trampas que había dejado hoy pateta ladrito ropa no me sirve más celdas para las pistolas láser esto es scrapeo otra m60 pero ninguna de nivel aceptable otro achita de estas esto que es rebar club bla 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 nada y a ver la última esta esto scrapeamos nada nada un taladro bueno gente nada sinceramente a ver si era esto ah toma si que tenemos mira mira lo mejor lo tenía aquí en el inventario amigo mío toma power armor ok 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 botitas de power armor y de buen nivel pam 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 y le queda para un mod más me parece bien ahí perfecto esto se queda bueno esto para las piernas que no es es bastante mierdoso con respecto a lo que tenemos esto nos da más movilidad menos ruido si no me equivoco no más ruido nos da power armor pero ojo lo mejor nos había quedado aquí sobre el final bueno gente como vamos de tiempo bueno vamos a dejarlo un poquitito más corto el capítulo solamente lo vamos a dejar para la horda si les parece acá queda un poquito más de luz ya que estoy me lo llevo esto por aquí me lo llevo y esto por aquí me lo llevo y acá hay otro otra bolsita más gente yo me voy a poner a ordenar el loot de este ahora ahora mismo porque si no después no lo hago una vez que termine de armar ese loot veré bien el tema de los mods perdón me voy a poner a ver subí algún nivel creo que uno creo que uno sí un puntito bueno esto estaba a tope esto ya que estoy también lo dejo a tope para ir desmontando ahora sí pongo pausa para no perder tiempo voy a ordenar ya todo esto voy a hacer los papelitos esos de misiones no sé haré unos 5 6 cosa que cuando las cumplamos si nos da 3 puntos por cada misión 3 por 6 unos 18 puntos nos daría cuando la completemos próximo capítulo vamos del tirón a ese bunker así que bueno señores espero que se hayan divertido yo tuve los ojos me arden les juro que me arden los ojos de tener de concentrar de estar reconcentrado y fijar la vista pero bueno brutal la horda brutal la más brutal hasta el momento eh ni me quiero imaginar la que viene estos enemigos supongo perdón eh supongo que van a salir estos cuando entremos al al wasteland creo que esos enemigos salen de ahí creo pero bueno por lo pronto todavía para mi que este mod recién está empezando el alfa 20 que le den sinceramente disculpenme si ustedes quieren alfa 20 a mi no me tiene ni emocionado el alfa 20 este mod hasta el momento se está llevando todos mis laureles eh señores los espero en el próximo como siempre cuídense y pasen la vida chau chau Gracias.